Breves estatales Un presunto ladrón de unos 25 años fue linchado por habitantes del municipio poblano de Zacapala, luego de que presuntamente participó junto con otros 5 sujetos en el robo de una tienda de abarrotes, donde sometieron al dueño y a su esposa. En tanto, el párroco de Catemaco, que fue plagiado José Luis Sánchez, todavía no ha rendido declaración ante las autoridades, informó el fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras. Y finalmente, el sistema frontal número 6 sobre el suroeste del Golfo de México y el sureste del país y los desprendimientos nubosos de la depresión tropical tina frente a las costas de Colima mantendrán condiciones de cielo nublado con potencial de tormentas puntuales intensas en Veracruz, Tabasco y Chiapas. Para el punto crítico, Miguel Muñoz.